Sargento Dina ¿Qué novedades los tiene el día de hoy? Mi sargento me dice Un poco Mi chica don Mauri ve que usted hablaba con un amigo Cuando usted da órdenes pues ya me mandó órdenes A mí hacer tal cosa Riven hacer tal cosa, eso es ser Sargento Cuando usted dice así ¿Podrías hacer? ¿O te gustaría hacer? Ay no, es que yo ya no sé la palabra ¿Te gustaría hacer Mauri? Pero vos nunca me haces caso Y lamentablemente como no me haces caso Pues te tengo que ordenar Yo ya dije ahorita Mauri Mauri estamos en 24 de diciembre Le dije yo a buena mañana De 24 de diciembre Vaya por favor A ponerme los caras en su lugar Le dije yo eso Ahorita voy a ver que es lo que le mandó a Sargento Riven Ya vengo Vamos a ver que está haciendo Mr. Riven Porque aquí Aquí la 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 Mis Sargento Mis Sargento Dina Y si la Ford no son diferentes Y cae bien con los jefes Puede llegar a teniente Y después de sargento Si de teniente ¿Puedo caer bien con los jefes? Para que me atiendan a teniente Ah y haciendo ya comida a los jefes Si Va a llegar a teniente Ah bueno Eh Después a Después a A capitán ¿Y sabe que sigue después de capitán? No Mayor ¿Y qué significa mayor? Mayor es el nombre El título El título No Después sigue coronel Ah bueno Pregunte que sigue después ¿Qué sigue después? Mi general ¿Y después? Ya de ahí ya no hay nada Ya más Ah pero no hay más Después solamente que sea ministro de defensa Ah ah General de aquí Si quieres ser ministro de defensa Así como el que anda ahí A la par del presidente Es el ministro de defensa Es general Ah vaya Voy a ver mi general Mi coronel Mi sargento Usted a sargentito llegó A sargentito A sargentito Ponga de las pilas Y quiere llegar a teniente No No Qué chico Bien bonito Tranquilitos Tranquilitos Los perritos Vamos a ver Vamos a ver que está haciendo Mr. Riven Como ustedes pueden ver Felices y contentos todos La vida es así Aquí les mostramos el diario vivir de nosotros Que lo que hacemos Pues esperamos de que De que este Pues muchos Les guste Verdad Ajá ya lo tienen a Riven ¿Te ordenaron Riven A lavar las motos? Sí ¿Fue una orden o fue Como un Algo así Como Lo puedes hacer O te dijo Andate ¿Cómo fue? No Tengo ganas de hacerla Porque mi moto Si tenía bastante lodo Ah tenía Ah no Pero ella te dijo Andá Andá lavar las motos Riven Es que la palabra andar Es ya de mandar De sargento Ah pues entonces La sargento mandó Ahí está la moto Miren Eso Riven Que te espere El próximo año Que el próximo año Sea de bendiciones Para vos Eh También esta la sargento Dina Oiga la sargento Dije Que escuchaste Vos que le dije La sargento Escuchaste Sargento es hoy Ella es sargento Ay Dios Tiene Tiene máquina De guerra Ella ahí Bueno Entonces miren A Riven Lo mandaron A limpiar las motos Y si no No te doy de comer Te dijo O como fue la cosa Pero esta moto Si encendió Bueno Bueno Entonces vamos a continuar Miren Como les digo Gracias a Dios Por este nuevo día Eh Como ustedes pueden ver Sargento le dice Allá arriba Y ya le dice mamá Ah Como le dijo La sargento dijo La sargento Y Y como Como fue Que vos le decís La sargento Le digo Yo si es tu mamá Ajá ¿Tú le preguntaste? Ajá Ya lo puse mal Yo Por eso no estoy Prenda mal A usted Porque le estoy Dando la queja Ya no le dije Mamá ¿Cómo es? ¿Cómo es el volado Riven ¿Cómo es el volado Riven? ¿Qué pasa a esa gente? Vaya A rato lo mandamos Para el cuartel Riven Cuando lo llamaron Cuando lo llamaron Allá en la corte Of the United States What do you want to do sir I want to serve At the military Y le dijo No Police officer ¿Qué dijo? ¿Cuándo fue En la corte? En la corte Ah sí Es cierto Police officer Ajá Cuando fuimos a la corte Fuimos a la corte Con Riven Ajá Usted ya sabe Por qué fuimos Sí, sí Claro No, no era nada malo No, no Lo que pasa es que Los angelitos no saben Que cuando nosotros Llegamos a Estados Unidos Nosotros Nos tuvimos Permiso de trabajo Nos dieron Nos dieron Gracias a Dios Permiso de trabajo Los tres Riven Mi hija Y yo Entonces Pero cuando no le dan Permiso de trabajo Pues nosotros Teníamos que presentarlos A corte Y ahí le pregunté A Riven Que él quería hacer Cuando fuera grande Y él Él lo expresó Nadie le dijo Estaba chiquito En esa época Riven Y casi estaba Recién llegado Y yo le di a Leina Un gran codazo Y quien le dijo A Riven Que dijera Este yo quiero ser Máquinao de guerra Máquinao de muerte No Y los perritos Los invadieron Dina Ah Invadieron Bueno Saben ellos Que ellos ya no pueden venir aquí Sí Sí No tienen derecho De venir aquí Entonces mire Me acuerdo Cuando Riven Dijo esas palabras Dina Y Y Y Y lo dijo Yo creo Hasta puede llegar A Mis papitos chulos Por eso no tenemos A los perritos aquí Por eso pusimos La defensa Miren Porque 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 Ellos tienen que estar A salvo No 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 Y aquellos Están bien a salvo También allá Miren Bien cuidados Porque estos jodidos No son matarifes Estos jodidos Lo que son Juguetones Juguetones Sondina Eso es lo que son Ay buenos días Andabas ayer por aquí Veniste ayer por aquí Va Ay Ya no recuerdo Vaya mire Y ustedes ¿Cuál es la alegría De ustedes? Ah Ay Miren 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 Como camina Miren Miren como se le tira Al conejo Ay Ya va a llorar Ya va a llorar Quiere llorar La luna Quiere llorar La luna ¿Iba a dar comido Conejitos? No Yo no me acuerdo Pero Íbamos a cazar Cuando era niño Pero no Conejitos Conejos Andes es rico También bueno A mí me encanta Así no A mí me gusta ¿Y qué no le va a gustar A usted Le gusta El puerco Los peligüey Las vacas Los chumpel El chorizo Todo Usted Todo le gusta No hay ninguna cosa Los frijoles Creo que no mucho Ah pues Chicano Mauricio Como Pero no tanto Eso sí No tanto Prefiero comer La tortilla Con limón Y sal Y solo queso Pero Si el frijol De verdad Le digo Que Pero me salieron Los frijoleros Ay no Y el nieto No se diga Al nieto también El nieto es frijolero Con todo Ah de lo bueno Ah de lo bueno Esa Virginia No es tan tonta Cuando terminas De toda esta labor Que te he concomendado Por favor Te llevas Te traes la cosita Donde los gatos Orinan Porque miren Como está el carrito Está súper Pero ahorita Le va a caer Le va a caer Una limpieza Total A todo Porque este año No lo vamos Este año Los va a esperar De otra manera Con nuevas actitudes Con nuevas actitudes Con nuevos Con nuevos Metas Las metas Que ya cumplimos Las cumplimos Las cumplimos Las cumplimos Gracias a Dios Padre Gracias Y como ustedes pueden ver Miren Así está la casita Que Gracias a Dios Han venido bastantes A alquilarla Como tipo Airbnb Bastantes Bastantes Llegaron Este año Bastantes Ah Pero ahí tenemos Agenda Porque hoy tenemos Un más formal Para saber Quienes son los que vinieron Ahí está el nombre Y algún día Mencionarlos Y mandarles un saludo Y todo aquello Los clientes dirían Ajá Es que la palabra Cliente no es buena Ah bueno Se dice a los invitados A los huéspedes Los huéspedes Los invitados Sí Porque Como yo trabajé En restaurante Nunca le dice My customer No Se dice My guest Ajá My guest Ah el guest El guest El guest de la mela El guest Así le dicen Ay porque es un baje Don Mauri Con bien piquetero Los gringos Allá se va Llévelo a esta ribbon No sé si le va a colaborar Yo me voy a ir al teléfono Téngalo ¿A usted quiere que le colabore Colaborele Ya la comida ya está lista Que sea agua Échale este carro Mauri Pero yo quisiera Oye le voy a decir aquí Espérame Yo miro este teléfono Todo pañoso Espérase Yo quisiera decirle En este 2023 Don Mauri Me ama No Que por favor Cuando mire Chuco el carro Que lo lave Don Mauri Que lo ponga en su lugar Que lo cuide Oye Aunque sea agüita Échale Es lo que hacemos Dina Ah Tu my best Ah vaya Ajá Tiene otro muchacho Que ya es recluta suyo Que la manguera necesita Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Necesito Necesito manguera Decí Soldado Y te sedarán No me mojes los perros Mauri Soldado Sin miedo Soldado al éxito Si ocupas la manguera Llévatela Yo voy a comer soldado Salud pues vámoslo Yo tengo que tomar medicamentos Ajá Vaya pues Tengo que tomar medicamentos Ajá Yo también he dejado Solita Lupita aquí Ahí la he dejado Hablando por teléfono Con la familia Quiero ver Y así están Y así llámenlos Ya se vienen Vámoslos Así dígales Vámoslos Vámoslos niños Este es su hogar Mis perros Hijo de Lule Este es su hogar De mis amores Cierre ahí Mauri Vámoslos mis amores Feliz Feliz Navidad Mi gente chula No ya hicieron obedientes Mauri Y esto que se me ha olvidado Se me ha olvidado Como si la palabra Se me ha olvidado Llevarlos Otra vez No los he llevado De vacaciones Al río Pero se me han hecho Más obedientes Y este es el muchinchero Sí Aquí tenemos a Lupita Que ya se levantó Lupita Lupita Mañana ella junto a nosotras ¿Verdad que mañana ella es Lupita? Sí Y nunca ha preguntado ¿Por qué tengo esa yo tío ahí Mauri? ¿Para poner el teléfono? Es el estabilizador Que le tengo a ella Cuando está llamando Por videollamada Con la familia de ella Se desplata Ya lo vamos a hacer Lupita ¿Te gusta el ayote en miel? Vaya ya lo vamos a cocinar Vaya Gracias familia Se cuidan Salud